Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Ante los hechos ocurridos el pasado viernes por la mañana, donde un menor de 17 años manejaba una camioneta Chevrolet de color azul y atropellaron a dos mujeres que caminaban por la banqueta, además de causar daños en unos locales comerciales en la colonia Vidas del Carmen. El coordenador de ministerios públicos, Santiago de Jesús Espino, seguía, informó que el adolescente ya recuperó su libertad tras hacerse cargo de los gastos médicos y reparar los daños ocasionados. Al parecer ahí se proyecta la participación de un menor, hay un acuerdo reparatorio el cual obliga ya la determinación y el archivo de la carpeta. Podemos abundar respecto de que se repara el daño ocasionado tanto en cuanto a las lesiones, daños materiales y en base a eso se determina la conclusión de la carpeta. Es decir, también reparó los daños ocasionados. Lo acabo de referir, se reparan los ámbitos de lesiones, de certificación de lesiones, más que nada reparación de lesiones y daños ocasionados. Si fueran lesiones graves ya se hubieran dado a viso usted en este caso. Bueno, obviamente si fueran lesiones gravísimas, obviamente ahí se toma en cuenta al parecer de los parientes de ellos, ¿verdad? No olvidemos que es un accidente, un delito culposo y por tal carácter ahí hayan salido y saltarnos en cuanto a la determinación de la carpeta. Se mencionaba también que habían participado en una riña momentos antes de eso, ¿no han venido a denunciar a algunos afectados? No hay afectados al respecto, lo que en este caso se esclareció fue el atropellamiento, el accidente y sobre eso se determina la conclusión del miedo.